Ahí hay otra. Es el pantano. Ahí está, un ser de luz en mitad del agua. Ahí está, un ser de luz en mitad del agua. Ahí está, un ser de luz en mitad del agua. Ahí está, un ser de luz en mitad del agua. Ahí estuve grabando yo anoche. Ser de luz o luces, yo qué sé lo que era. He venido con la mitad, a ver si vemos algún horno o algo. Ese es el anochecer, que está anocheciendo. Aquí tenemos a Ceci. Ahí está, un ser de luz en mitad del agua. Y ahora vas a decir que es niebla, ¿no? Sí. Y una puta mierda. Desde que la linterna... Enchuza. No enchufes la linterna. A ver lo que pasa. No enchufes la linterna. No enchufes la linterna. Esa es la que te dije yo. Coño, si está caminando, cojones. Pero si es una cosa como si caminaran sobre hielo. ¿Sobre el agua? Sí, sobre el agua. Joder, que está... A ver, a ver, a ver, a ver. Pues tira fotos. Tira fotos. Tira fotografías. Sí, que estoy tirando. Agos saldrá. Están espiando, eh. Tira. Mírale, mírale. Mírale. Está en medio del agua. Ceci. Ceci. Está en medio del agua. El otro está caminando. El otro está en la isla. Venga. De la segunda isla. De la de la derecha. Viene por medio del agua caminando. Por medio del agua caminando. Pepe. No tira el foco. Y el otro sigue donde estaba, eh. A ver, así, a simple vista, tenía que, pum, pum, sacar un chispazo ahí. Y dijo, ahora estamos aquí. Mira, mira, mira para donde ha ido el otro. Mírale, mírale, ¿dónde está? Mira, mira, que está en medio del agua. Sí. Mira, chicos, está en la mano derecha del agua. Sí, sí. Se ha ido para la derecha del agua totalmente. Entre la isla y la tierra. Sí. Mirar, mirar. Otro. Mírale, mírale, ¿dónde está? Mira, mira, que está en medio del agua. Sí. Mira, chicos, está en la mano derecha del agua. Sí, sí. Se ha ido para la derecha del agua totalmente. Entre la isla y la tierra. Sí. Mirar, mirar. Mírale. Sigue allí, ¿no? Y el otro en la isla. O sea que ya hemos descubierto por qué vienen aquí, macho. Tú no sabes por qué, Santi. Que al subir he visto yo que se ve todo el pantano. Uy, uy. ¿A que no sabéis dónde está la nave? Allí. Allá. ¿Dónde? Ahí está. 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 Gracias. 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 Gracias.